Josmery Toledo inauguró la pista de reinas del show temporada 2021. La expolicía asumió esta nueva faceta con muchas ganas de demostrar que puede dar la talla. Me siento muy contenta de que me hayan invitado. ¿Nerviosa? Sí, lo ponemos la primera vez. Claro, claro, además estás abriendo la temporada, Josmery, te tocó tremendo encargo. Sí, yo lo sabía. ¿Quién se va a imaginar que te vamos a ver en este reality de baile? ¿Cuánto la pensaste? Yo tampoco lo imaginaba. En realidad es para mí, para yo poder soltarme, ¿no? Y eso también me va a servir para mi vida cotidiana, de poder bailar con mis amigos, donde se va a enseñarles un poquito por ahí. En realidad no pensé ser la primera. Me causó tantos nervios en ser la primera y aperturar el gran show. Para mí fue de verdad asombroso, una experiencia única. Debutó a ritmo de cumbia. La guapa modelo me dio las caderas con el tema Pasito Tuntún. Debe bailar este Pasito Tuntún, Pasito Tuntún, Pasito Tuntún, Pasito Tuntún. ¡Bienso, Peri Toledo! ¡Bueno, que eres! ¡Hermosa, de verdad y talentosa! Es la esencia y el temperamento de la cumbia. Debe de ser vivaz y muy alegre, que es lo que han tenido, pero tengan cuidado con las cargadas. Tal vez mucha cargada para una primera gala. ¡Baletazo! ¡Echo, de Belén Esteves! ¡Voto secreto es! ¡Siete, de Morela, Petrosi y Santi Lémez, que marca el voto secreto! Una experiencia única. Y bueno, pues la calificación de jurado las acepto así, porque a mí me encanta que me critiquen para poder mejorar. Mis papás, contentos, porque es una nueva experiencia. Y a ellos me dijeron, Diosmery, participa para que te sueltes más, no te pongas un poco nerviosa, y seas más fluida. Entonces dije, ya, bueno, está bien, voy a aceptar este reto también, porque para mí es un reto, pues, ¿no? Hacer bailar, yo puedo bailar, no es lo mismo bailar en televisión, porque le tienes que meter más fuerza, más dureza, que tú bailar con una cámara, hacer un TikTok, no es lo mismo. Le ha tocado escuchar diversos comentarios sobre sus continuos viajes fuera del país. Algunos medios aseguran que tiene un galán extranjero. Bueno, y voy a seguir viajando, porque pienso encontrar a mi novio fuera. Ah, ya, tú ya estás ahí decidida. Yo afuera, no. O de repente ya está y no nos quieres contar. No, todavía, todavía. Necesito más tiempo, pues, ahora que voy a estar acá, voy a meterle el puncho y ya, después ya. Que todos lo sepan, estás soltera. Estoy soltera, estoy soltera, pero no sola, pero soltera. Estoy soltera, en Perú estoy soltera y sola.